El artista plástico y artesano Enrique Oyosa es el encargado de darle color, belleza y arte a la refinería Olmeca en Dos Bocas Paraíso, Tabasco. Enrique es originario de Puerto Ceiba, que mantiene una distancia de 600 metros de la obra insignia de la 4T. Para realizar los dos murales que le fueron encargados, recordó las anécdotas vividas en aquel lugar cuando era niño, pues recorría la Riviera del Río Seco, el cual se encuentra a un costado de la refinería. Uno de los murales se llama Transformación y es una apología de una remembranza de la infancia del maestro Oyosa, pues cuenta que soñaba con construir un puente que lo acercara al mar, pero con el paso de los años ese puente se lleva a cabo con el proyecto que lleva el gobierno federal. El mural restante lleva por nombre Nuestra Cultura Madre y la Prosperidad y la magnificencia de la pintura logró sorprender al presidente Andrés Manuel López Obrador. En dicha obra se puede apreciar dos planos, el primero, una cabeza Olmeca entre la flora y la fauna tabasqueña. Los colores verdes son los predominantes, así como las guacamayas y tucanes, y de fondo la infraestructura de la refinería. Miguel Bolaina, Carlos Córdoba y Pablo Lan son los artistas restantes que han llevado a cabo estas pinturas, las cuales reflejan por qué los que venimos de la cultura Olmeca vemos siempre para adelante. Para Grupo Cantón, Eduardo Orán Rodríguez.